Mi nombre es Luis Alfonso Rojas, soy de acá de la ciudad de Granada. Me conocen porque toda la vida he estado en este municipio que quiero tanto. Fui concejal hace mucho tiempo y pues he participado activamente en la política. Lo he hecho porque tal vez haría en Ciudad Oña Ludivia, 20 años concejal del municipio de Granada. Hace unos días publiqué un video donde hablaba de Freddy Hernán Pérez. Este es el actual alcalde de Granada. Fui amigo de él, creo que fui amigo porque pues ya no me contesta el teléfono ni me responde los mensajes. Le ayudé en su campaña, berracamente, para que llegara la alcaldía. Porque lo había intentado varias veces. Y le ayudé en su campaña. Bueno, pues alguien dice que salió a criticarme diciendo que no, que era que no me habían dado mermelada y que por eso yo estaba hablando mal de Freddy Hernán. No, yo no estoy hablando mal de Freddy Hernán. Simplemente estoy diciendo que las cosas injustas de la vida, ¿no? O sea, cuando hablé de que de pronto en este momento los mejores amigos de Freddy Hernán son las personas que no le ayudaron a él en su campaña, sus enemigos. No sé si alcancen a ver la posesión al consejo de Simpson y de Malco Ramos. Ellos quedaron ahorita elegidos al Consejo Municipal de Granada para el próximo año, para el periodo 2022, 1 de enero al 31 de diciembre del 2022. Pues hablaba precisamente por eso, porque nunca se me va a olvidar cuando acompañando a Freddy Hernán a los centros poblados estuve en Canaguaro y estuvimos en la casa de Simpson porque yo me iba con mi carro a hacer la publicidad móvil y a ambientar y estuvimos en la casa del concejal Simpson y él nos sacó de la casa, él nos sacó empujones de la casa con Freddy Hernán y allá nos sacó. Entonces uno dice, carajo, eso es como cuando usted tiene una relación con su esposa y termina la relación, de pronto quedan buenos términos, se sigue hablando con ella pero usted no le sigue pasando para el mercado, pues me imagino yo, ¿no? A no ser que haya niños menores de A, hijos menores de A, pero el resto no, que usted diga, o le pase y si le pasa, le pasas a los hijos. No sé si estoy equivocado, pero no entiendo, no logro entender esa actitud. Lo mismo sucedió con el concejal Michael Ramos, fuimos amigos del concejal Michael Ramos, nunca se me va a olvidar de que el mismo Freddy Hernán le dijo a William Reynoso vaya a hablar con Michael para que no me ataque más, vaya a hablar con Michael para que no me joda más la vida y le puso esa tarea a William Reynoso, que en ese entonces William Reynoso era el amigo, entre comillas, de Freddy Hernán. Pero uno no sabe si en el fondo del corazón hay algún resentimiento de Freddy Hernán. Ustedes se han de acordar de que cuando William Reynoso ganó la elección para la alcaldía de Granada típica, Freddy Hernán, en ese entonces era el alcalde encargado y pues William, viendo que no le entregaba a la alcaldía, le colocó una cadena y lo sacó casi a las bravas. Yo era concejal en ese tiempo. Son las cosas de la vida que uno no entiende y ahí fue donde le colocó la tarea a William para que convenciera a Michael, cosa que de pronto no se logró y yo me puse de intermediario a ayudar para que Michael se acercara a la administración y lo logré, lo logré tanto de que Michael logró sacar a mí a mí y que hace en el puesto que supuestamente yo tenía donde estaba comiendo bastante mermelada. mermelada que yo no entiendo, porque sí, no puedo negar de que Freddy Hernán me dio dos contratos de publicidad, dos contratos por mínima cuantía de los cuales tuve mucho sufrimiento porque uno fue en la S municipal y me colocaron todos los problemas del mundo para ese contrato. Pero bueno, ustedes se acuerdan que yo salí con testiciclos hablando del bicho, del bicho, que el bicho por acá, que el bicho por allí y tuve durante tres meses a tres personas en esos triciclos para arriba y para abajo todos los días. Bueno, eso fue de cachetes, prácticamente de cachetes. Dicen que fue de la plata que yo me le robé a Freddy Hernán, pero yo no sé si yo le robé plata, me gustaría que él me dijera que le robé plata. Lo injusto de esto es aquello, miren, es muy injusto que para qué ser amigo íntimo de Freddy Hernán tiene que haber sido adversario o enemigo, como lo fue Juan Carlos, el contrincante de él a la alcaldía, el popular Diablo, patrocinado por Juan Carlos Mendoza, como lo fue Michael Ramos, que no votó por él, ni siquiera votó por él porque le hizo campaña también a el exgerente de la S municipal, como lo fue Simpson, que le ayudó a Juan Carlos de lleno, al diablo, perdón. Entonces uno no entiende si para que él sea y siga siendo amigo de uno, se tenga uno que convertir en enemigo. Yo estoy haciendo la prueba de si siendo enemigo de pronto vuelvo a ser amigo. Y uno no entiende, todo mundo dice que William Reynoso es el dueño de la administración. Ustedes sabían que el día de hoy, hace más de cuatro meses, no se hablan porque los compromisos que pactaron no se cumplieron. Y se acuerda de un señor que tenía empresas públicas, también se rompió porque no le cumplió. Entonces uno no entiende por qué la vida es así de injusta. ¿Por qué me tengo que volver enemigo de mis amigos? ¿Y por qué mis enemigos tienen que ser ahora mis consejeros? Mis buenos parceros. Donde como zancocho de gallina todos los fines de semana, donde comparto con ellos la botella de whisky. Eso no es entendible. Lamentablemente, como que ese es el ejercicio de la política, porque dicen que cuando hay adversarios que es mejor callarlos. Pero aquí no lo entiendo. Yo no estoy en contra de la administración, estoy en contra de las malas actuaciones. Claro, cuando estaba en administración me quedaba callado porque le estaba ayudando. ¿Qué tal yo hablo mal de mi mamá? No lo puedo hacer. Así esté haciendo cosas malas, me tengo que quedar callado. Y eso sucedió cuando estaba en administración. Cuando yo pensé que era amigo del alcalde. Cuando pensé que el alcalde Freddy Hernán Pérez le agradecía a todas aquellas personas que le ayudamos en la campaña. Que realmente aportamos para que él fuera alcalde de Granada. Pero que nos equivocamos lamentablemente. Bueno, quería darles explicaciones a esas personas que están diciendo que por falta de mermelada es que yo salgo a hablar. Y aquellas personas que dicen que soy enemigo del alcalde. No. Cuando Freddy Hernán fue alcalde encargado yo era concejal. Y en esa época me presté para armar la coalición y para darle facultades plenas a Freddy Hernán Pérez en ese tiempo. Para que también hiciera lo mismo, lo que quisiera hacer con el presupuesto. Lo que uno no entiende es por qué uno de amigo le pasa lo de la cucaracha. Cuando más se arrima, más lo sacan con la escoba. Pero pues son las cosas de la vida. No estoy rabón. No estoy dolido. Simplemente me pregunto por qué para ser amigo de alguien. Cuando uno quiere ser amigo de alguien. Tiene que darle la puñalada. O tiene uno que salir a hablar más de él. O tiene que salir a decir cosas que no son. O que sí pueden ser. Porque lamentablemente hay muchas cosas raras. Por ahí hay un contrato donde se repartió un pocolón de pizzas. Por ahí hay un contrato de música. Hay muchas cosas para hablar. Y yo hice parte de la campaña de Freddy Hernán. Y sé cómo fue la campaña. Sé lo que hicimos. Las famosas planillas de los líderes. Cuánto se le pagó. Que se hacían. Muchas cosas. Estuve en muchas cosas. Pero eso no implica para que me vaya en contra. Que bueno. Muchas veces me dicen. Que por qué no me acudo. A algo que tiene la fiscalía. Digo no. La verdad es que no juego con eso. Quiero demostrarle que. Que después de. De que se posesionó. A pesar de que se le dice. Que no se cometiera errores. Como la contratación de los dos carros. Como lo de los mercados. Como lo de los viejitos de los almuerzos. Y tantas cosas más que hay. Que eso se ha callado. Con plata. Ante los entes de control. Se los quiero. Por favor.